¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Chinchero, aquí vamos a realizar el último reto de esta competencia y por fin podremos conocer el ganador del título del mejor piloto amateur de motos del Perú. Así que, ¿están preparados? A diferencia de otras ocasiones, esta vez el informante nos está visitando antes de iniciar el reto. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, les tengo que anunciar que para este último reto ustedes van a participar de manera individual. El informante va a pasar a quitarle las cintas de colores que tenían antes y marcaban a qué equipo pertenecía cada uno. Además, el informante les va a dar la moneda que necesitan para este último reto. Presten mucha atención que les voy a dar las reglas para este último reto. Lo que ustedes van a tener que hacer es, partiendo desde estas banderas, recorrer este camino de tierra hasta la parte final que es donde se encuentra el mirador. Una vez que lleguen ahí, van a dejar las motos en los lugares indicados. Van a tener que ir con su moneda a la zona donde se encuentran las señoras artesanas y les van a tener que decir en quechua, que significa le hago un treque por el tan ansiado décimo parche. Pero hay un detalle, solo hay tres parches. Es decir, que uno de ustedes quedará fuera de la competencia y entre los tres competidores que tengan el décimo parche estará el ganador. ¿Cómo sabremos quién es el ganador? Quien haya logrado el mejor tiempo a lo largo de toda la competencia será el ganador del título del mejor piloto amateur de motos del Perú. Así que muchachos, muchísima suerte a darle con todo y que gane el mejor. ¡Vamos! Quiero agradecer a la empresa Pulsar Perú, a la empresa Bayash por organizar todo esto. Puede ganar cualquiera, todos están en las mismas condiciones y vamos a salir adelante. Lo emocional, lo sentimental, el carisma y todo lo que vamos a pasar en estos días vale más que cualquier cosa material que podamos conocer. No caería mal una moto más en la cochera, pero de todas maneras ya me llevo lo mejor que es la amistad de todos ustedes, de mis hermanos, de mis compañeros y lo que hemos vivido hasta ahora. Tranquilo para ganarla. Nos vemos allá, ¿eh? Buenos días, feliz de haber llegado hasta aquí con todos mis compañeros. Desde ya, como lo dijo Lobo, todos somos ganadores al haber llegado hasta acá. Lamentablemente, bueno, estamos viendo que ya nos han desunido todos. Va a ser individual este reto. Y bueno, ahorita ya enfocado a dar lo mejor, lo mejor para intentar ganarlo. Bueno, para empezar, nada es posible sin la bendición de Dios. Agradecer a todas las personas que siempre me apoyaron desde que salí, a Rocío, a Cristian, no, para ti también, mi estimada niña, dorada. Y agradecer a mi madre y mi padre realmente por el apoyo que estoy acá. Y bueno, ni más, hay que darle con todo y darle el 100%. Ante todo, agradecer por esta segunda oportunidad. Agradezco a mi familia, a mi novia, a mi bebé, Katy Silva, mi mamá, a mi hermana, mi papá. Y sobre todo, el maestro, Pax. ¡Tres, dos, uno! ¡Esta es la figura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te caíste o te chocaste? No, este, ya vengo desde la casa de Los Pitufos, contracturado. Tuve un estirón allá. Me chequearon, me hicieron ver y más allá de ello. Ni modo, se me rajaron la moto y me caí. Entonces se supone que las motos tenían que llegar hasta allá. Si me hubiesen dicho, le hubiese lanzado mi moto desde allá. Las motos tenían que llegar allá, no aquí. Chicos, felicitaciones. Hemos llegado a la gran final de esta competencia. Ustedes tres han logrado obtener los 10 parches. A ver. Y ahora voy a invitar al informante que tiene los resultados para saber quién es el ganador de esta gran aventura. Así es. Les dije que el tiempo que hicieran en este último reto también se iba a contabilizar. En este caso, David, tú has tenido una penalidad de 5 segundos por haber dejado la moto antes del lugar que se te había indicado. Bueno, voy a anunciar primero al tercer lugar. El tercer lugar es para Harold. Tú has quedado en tercer lugar. Felicitaciones. Lo has hecho excelente. Ha sido un gran competidor. Gracias. Y ahora voy a anunciar al ganador. El ganador de esta competencia. Con una diferencia de solo 24 segundos el ganador de Pulsar Aventura en dos ruedas es... Cascos Shaft. Design with passion. Con Credit Scotia. Chapa tu moto solo con tu DNI. Infórmate más en www.crediscotia.com.pe Más información 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 www.crediscotia.com.pe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.